¿Usted me cree un dios, no Smithers? Por supuesto, señor. ¿Se arrodillaría ante mí? Encantado. Sí, entonces fundaré mi propia religión con su propio símbolo, esta K especial. Pero eso ya es un cereal para el desayuno, señor. ¿Lo adora la gente? Algo así. Saludos, pobres mortales. Además de trabajar para mí, podéis alabarme como Dios todopoderoso. Amén, señor. Mañana volveremos a intentarlo. No está mal, pero no es un bol de especial K.